Música 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 ¡Suscríbete! 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 A mi mujer Dios la perdone Mi hija, yo es lo que siento Pero vaya acá y que risa me da Saludos, soy Ami Roy, gracias por todo el apoyo Y gracias, ya sabes, que se le estima un chingo ¡Chao! 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 ¡Farís de ahí! ¡Mira! ¡Chao! 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 ¡La cámara de Raymond Rodgers, el de Jerezado! ¡Y arriba, Dixon Califânia! ¡El toro está inquieto! ¡Ya comenzó a sentir la presión Ya comenzó a sentir al jinete, ya comenzó a sentir flauco, preparan los gritos de asalto porque yo creo que esta va a ser un infierno papá, mira nomás, y lo papá no se llenará, aquí está bonita, el jinete la cae, que chula, la mano dentro del penal, se va, se va, se fue. Vaya, 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 vaya de abrir palipeo, sí señor, vaya, 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 vaya. Vaya, 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 vaya. Vamos a ver, listo el muchacho, mira. Claro lo que tenemos. Y así se va a que el hombre. Y así se va a que el hombre. Esa es la soltera, ¿verdad? Sí, sí. Saludos, doña linda. ¿Usted también es borracha? Sí. Ah, ya somos dos, manita. Ahorita nada más que meten el toro vamos a regalar la gorra de parte de Pequeño Guerrero. Y mientras se dice... Hoy nos venimos a divertir y la vamos a pasar bien. Ahí viene el toro. Oye, y se le va soltando, Edgar. Aquí nos carga. Sí, miren. Vamos, lo bueno es que yo soy un hombre fit. Regresé bien fit, por eso no le tengo miedo. Mira nomás, qué chulada de toro. Qué bonita estampa. Es el cuarto toro. No va a montar, se llama el cristero. Lo va a montar el Pequeño Guerrero. De Taxco Guerrero, México. Ponte a la gente de Guerrero. ¡Hay gente de Guerrero! Eso. Saludos a los poquitos que vinieron. Saludos de cualquier parte de la República Mexicana. Le mandamos a ir con sus jóvenes, con sus respectivos jóvenes. Como bien, como bien, como bien que estén aquí en la capital del Jaripeo. Porque se le traen pantalones, ¿sí? No, 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 no. No, 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 no. No, porque no me gustan los retos. ¡Acomódense, apuérate! Bueno, ya listos. Vamos a darles tiempo. Ya lo que... ¡Ya se mueve el individuo! ¡Alla, sí señor! ¡Alla está la verdad de la línea! ¡En como menos está todo doloroso que ayer nos acompañe! ¡Vamos, vamos, un poquito! ¡Vamos, un primer técnico! ¡Vamos, un primer técnico! ¡Vuera, ya viene la! ¡Ven, el primero! ¡Vamos, un primer técnico! 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 ¡Se nos vive! 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 ¡Vale a la pena estar al centro de ruedos, pequeña Guerrero! ¡Al centro de ruedos! ¡Miren! ¡Al centro de ruedos! El día de hoy, la batalla entre todos y gente ha sido linda. Cuando no se suene, ayer todos nos vamos a negar. ¡Échense el aplauso, ganar a los pies, por favor! ¡Échense el aplauso, ganar a los pies, por favor! ¡Se nos vive! ¡Se nos vive! ¡Se nos vive! ¡Se nos vive! ¡Vale a la pena estar al centro de ruedos, pequeña Guerrero! ¡Al centro de ruedos! ¡Miren! ¡Al centro de ruedos! ¡De días de hoy, la batalla entre todos y gente ha sido linda. Cuando no se suene, ayer todos nos vamos a negar. ¡Échense el aplauso, ganar a los pies, por favor! ¡Este era este urgenero que te hagan con lo de la carne! ¡¿Se nos командotan, por favor? ¡Te acено para la gente en el bar вас! Saludos para la raza de Santa Rita Guanajuato, paisanos, saludos compa Alessander desde California, coches borrachos, trae dolmeras. ¡Vuelve a la 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 ¡Alema y la filísima! ¡Alema y la filísima! ¡Alema y la filísima! ¡Alema y la filísima! ¡Vaya todo de veras! ¡Chiquito pero picoso! ¡Alema y la filísima! ¡No, no, no, no! ¡De ahí se les dejaron dormidos! ¡Currenlo! ¡Alema y la filísima! ¡Qué rebuenos son popisiales en Michoacán! ¡Sí, señor! ¡Vámonos! ¡Alema y la filísima! ¡Todos estos son hombres! ¡Las quince vueltas! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Llevas tres, córrele, córrele! ¡Cúrrele, córrele! ¡Cúrrele, córrele! ¡Cúrrele, córrele! ¡Cúrrele, hijo! ¡Déjala, pecana! ¡Cúrrele! ¡Cúrrele, córrele, córrele! ¡Cúrrele, córrele, córrele! ¡Salud para mi compa! ¡Roy Morroy aquí! ¡Salud para mi compa! ¡Roy Morroy a las cámaras! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cúrrele, córrele, córrele! ¡Puro Corusa, Calimoria, beco! ¡Puro Corusa, Calimoria, beco! ¡Puro Carimus! ¡Tremos acá con Roy, con Roy! ¡Saludos a todos! ¡Saludos a toda la raza jaripellera, viejo! ¡Saludos a todos! ¡Saludos a todos! ¡Saludos a todos! ¡Saludos a todos! ¡Saludos a mis fans! ¡Saludos a Michoacán! Echamos un grito en un beso. ¿Sí? ¡Eh! ¡Echamos un grito en un beso! 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 ¡Sí, señores! ¡Ya cayó! ¡Echamos un grito en un beso! 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 con todo eso 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 javier 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 paga el boleto ¡y arriba México de rama! Este muchacho a las veces que viene, él lo hace el profesor para ayudar a los muchachos siguientes. Hoy fuimos testigos de lo que este hombre puede hacer. Y la verdad es que quiero pedirle un aplauso. Mere está disponible. Venga Mere. Venga, venga por favor. Nos vamos a despedir con esta jugada. La capital del Jaripeo, Colusa, California. Nos vamos con la última, señores, señores. Ahora sí, muchachos de la banda, échenle el son. Porque nos vamos. Saludos, raza. Y arriba, Morelos, sí, señores. Se pierde la cupata. Un gran espectáculo. Un darón para chocar. Hoy usted escuche. Vamos, madres, hable. Vamos, nos está en coraco. Vamos, nos está en coraco. Venga el maillotino de Charo. No, 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 no. Ahí, sí, señor. ¡Fuerta! Ahí está, ahí está. El coracero. La competencia. Ahora, vamos. ¡Fuerta! ¡Fuerta! La mano del campeón. La triana, la patación de México. ¿Cómo estamos? Ahí lo que haces, sí, señor. Que se vea el hombre. Aquí se lo juro. Un coracero que le cambie la culada. A ver, los míos. Se vencina. Sí, señores. Eso. Es un campeón de sí, señor. Vaya, vaya, vaya. ¡Fuerta! Vamos a ver, el aplauso que yo no lo escucho. ¡Y así se va! ¿Qué fue el que votó hace ratito? El anterior. ¡Ay, está en la punta! ¡Vaya, vaya, vaya! Muchas gracias, señores. Muchas gracias. Gracias. Gracias.